Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y venimos a hablar de una noticia bastante interesante, pero antes de... siempre el shoutout a mi gente de ReconstructionWare, baby. ReconstructionWare en la casa de Yale Edema. Pueden conseguir todo su merch en rcwnation.com, rcwnation.com y conseguirlo en todas las redes sociales así mismo como ReconstructionWare en Facebook, Instagram y Twitter. Ahora nos venimos, mi gente. Algo muy importante ha estado ocurriendo en la industria de la Lucha Libre desde que llegó John Cena. Es lo que conocemos como The Summer of Cena. Y es que Rey Mysterio revela en una entrevista con The Zone, con Steve Malthusen, que él le dejó a las manos de John Cena el entrenamiento de Dominic en las últimas semanas. ¿Qué rayos quiere decir esto? John Cena, la franquicia de la WWE, el 16 veces campeón mundial peso completo de la WWE, está entrenando a Dominic Mysterio. No es cualquier pelagato, no es un Michael Morales de la vida el que está entrenando, está entrenándolo, uno de los mejores de todos los tiempos, duela a quien le duela. Entonces Rey eleva a Cena mencionando que está en buenas manos, que John Cena se sentó con él, que le explicó los pros, los contras, cómo trabaja con audiencia, todo. John Cena se sentó y lo trató como un niño pequeño y le explicó para que absorber todo ese conocimiento desde cero hasta lo más alto. Contesta sus dudas, constantemente están ahí. O sea, que John Cena está entrenando a Dominic, al igual que Rey Mysterio, al igual que muchas otras personas de la empresa, que le han dado la mano en este trayecto a quien ya hoy día es un ex campeón mundial en pareja de SmackDown. Y me parece bastante interesante, porque mucha gente ha criticado a Dominic porque simplemente es el hijo de Rey. Ese muchacho tiene un talento increíble. Ese muchacho es talentoso, ese muchacho nació para esto. Aunque a la gente le molesta, aunque a la gente le joda la situación. Oh no, Dominic es un excelente luchador. Dominic sabe trabajar una cámara, Dominic sabe vender sufrimiento en su rostro. Lucha libre hace mil cosas, pero lo que más me impresiona es la manera tan rápida en que agarra la psicología de esta industria. Y con John Cena ahora, como uno de sus entrenadores, definitivamente su nivel va a subir otro escalón nuevamente. Tiene a papá, que es Rey Mysterio, que es uno de los mejores luchadores latinos de todos los tiempos. Y ahora con John Cena en su esquina, su juego se eleva a un escalón más. Y me resulta bastante interesante, yo por lo menos estoy bastante curioso de saber qué trae Dominic Mysterio ahora, entrenado por John Cena a la mesa. Echieron un ojo de esa entrevista a los compañeros de The Zone. Rey reveló varias cosas interesantes, pero lo más importante es esa. Que ya Dominic sí está entrenando nuevamente, pero está entrenando con John Cena en su esquina, no con cualquier persona. La nota 2 de rayos la saqué de nuestra alianza de España, Planeta Wrestling, la marca número 1 de España. Pueden seguirlos en planetawrestling.com y Planeta Wrestling en todas las redes sociales. Sin más que decir, este es Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.